En el Valle del Cauca, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana estableció un pie de fuerza para garantizar el cumplimiento de las medidas departamentales. Recordar que no podemos bajar la guardia en esta lucha contra el COVID-19 y en esta medida se han adoptado las medidas anunciadas por la señora gobernadora y contenidas en el decreto correspondiente, que vamos con toque de queda y el pico y cédula hasta el 15 de enero. Es importante recordar que estas medidas las estamos haciendo cumplir y las seguiremos haciendo cumplir en todo el departamento del Valle del Cauca. Seremos contundentes en la imposición de comparendo y en los diferentes operativos que se van a realizar, diferentes reuniones y revisiones al cumplimiento de estas medidas adoptadas por la señora gobernadora y por supuesto nuestra fuerza pública, el pie de fuerza dispuesto en todo el departamento del Valle del Cauca para hacer cumplir las medidas de la mano de los alcaldes municipales, quienes vienen realizando los diferentes operativos en el departamento y por supuesto con la dirección de tránsito y transporte para el control de los corredores viales en el departamento del Valle del Cauca. Tendremos 22 corredores viales en el departamento del Valle del Cauca y alrededor de 1.500 policías vigilando los corredores viales y el cumplimiento de las medidas adoptadas por la señora gobernadora. Adicional a esto, tendremos un apoyo por parte del Ejército Nacional de los Batallones de Fuerzas Urbanas, quienes nos van a ayudar y coadyuvar el cumplimiento de las medidas adoptadas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.